Sumario, atención, si antes estaba María Jesús Montero, que está salpicada, si ahora directamente que el sumario apunta a Marlaska. Dio el contrato a la empresa de Coldo sin justificación alguna de la sociedad. Pero vamos allá más, vamos a seguir. Porque dice, Hacienda, atención, Hacienda señala a Marlaska, pagó las mascarillas de la trama Coldo con un sobreprecio del 30%. Pero vamos a seguir otra más. Rubén Daldama, escolta de Ábalos, recibió pagos por putas, fiestas y, no lo voy a decir lo que pone ahí, porque ustedes los también lo pueden leer. Marlaska, Marlaska y Marlaska. Marlaska en Marruecos, Marlaska en el tema del tráfico de drogas, Marlaska, el que está detrás de sacar a los terroristas de la ETA, siempre Marlaska, Marlaska, Marlaska. Todos los caminos llevan a Moncloa y a Ferraz, pero pasando por Marlaska, claro. Bueno, fíjate, cuando hemos leído este titular de que también contratan otros ministerios, creo que el primer contrato, si mal no recuerdo, es con puertos del Estado o con ADIF, por ahí van las cosas. Claro, al ser un procedimiento de urgencia no se comprueba absolutamente nada, aunque la ley marca que se tienen que comprobar ciertas cosas. ¿Qué nos hicieron? ¿Qué ocurre? Que cuando se van a ofrecer a otros ministerios, dicen, no, no, espere, espere, que con nosotros somos solventes, con nosotros ha contratado a ADIF y ha contratado puertos del Estado, es decir, la pera, si han contratado a esta gente, significa que son solventes. Entonces, han dado una apariencia de solvencia, han dado una apariencia de que cumplen los requisitos y con eso, desde mi punto de vista, creo que han justificado el resto de operaciones. Porque, desde luego, si una empresa que se acaba de crear hace tres días, que apenas tiene capital social, que tiene ingresos cero, etcétera, etcétera, va a contratar con el Estado en cualquier licitación pública.